Tú le tuviste miedo a tu temor, a la resaca del dolor, a la certeza de un amor distinto. Tú le tuviste miedo a tu destino, a las estampidas del camino, y a mi corazón que te azotó como un ciclón. Y yo solo quise ser tu trovador, que te entregaba miel y flor, a cambio de contar con tu esperanza. Y hablábamos de este libro de arte de Ediciones Papiro, es un libro manufacturado y que trae, ¿cuántas canciones, Fernando? Doce canciones. Esto fue una iniciativa de Tatiana Zúñiga, quien fue presidenta del HS aquí en Moa en un tiempo, y que dirige la casa editorial Cuadernos Papiro, de Holguín, y bueno, según palabras de ella misma, cuando se presentó este libro de arte, pues yo soy el primer cantautor que engrosa la lista de este tipo de libros de arte. ¿El primer cantautor trovador que Papiro le hace un trabajo de este tipo? Exacto, sí, porque se hace un trabajo para poetas, casi siempre, por lo general, pero eso fue, lo que dijo la tiana es eso, que este es el primer libro de arte que se le realiza, en este caso, a un cantautor. Ojalá sea, ojalá sea el primero de muchos. Este libro, como una luna en pie, de Ediciones a Luz, reúne 60 canciones, de diferentes etapas de mi vida. Yo estudié como quien dice por el gusto, porque a mi título lo colgué de un gran arbusto, trabajaba y trabajaba y trabajaba y si cobraba siempre me caía del susto. Aún me sigo cayendo. Yo quisiera tener plata y abundancia, un buen yace y una finca en las afueras, pero vengo de familia proletaria, no tengo ni naranja agria. Y es que yo soy así, un testarudo, un tipo torta, algo bohemio, medio loco, que siempre está fuera de foco.